Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie roto de show con el super prospecto Euris Acosta el asesino serie señores ya estamos en la serie mundial lo que tanto quería el super prospecto por fin se le va a dar aquí y vamos a jugar contra el equipo de los indios de Cleveland este primer partido allá en el estadio de Cleveland y vamos a ver exactamente si podemos capitalizar y empezar esta serie ganando partidos en este episodio señores quiero agradecerle a todos los que se han suscrito al canal ya somos más de 100 así que esto es para ustedes señores así que vamos a vivir este partido lleno de emociones donde vamos a jugar el primero y el segundo partido de esta serie mundial a ver cómo le va a nuestro super prospecto y aquí está la alineación del equipo de colorado Brian Reynolds, David Dahl, Nolan Arenado, Trevor Story, Charlie Blackmon, Eury Acosta, Don Núñez, Ryan McMahon y Dono Banzolano de noveno recuerden que estamos en la liga americana y aquí no batea el lanzador así que ya ustedes saben Eury está designado en esta ocasión vamos a ver cómo nos va en nuestro primer turno y aquí viene el super prospecto la super estrella Eury Acosta a tomar su primer turno señores 318 de promedio 5 ron y 10 remorcadas en la post temporada vamos a ver cómo nos va en nuestro primer turno contra Bieber el lanzador de Cleveland que es muy bueno vamos a ver qué tal nos va aquí aquí viene el picheo foul a la curva con Teo en 0 bola 1 strike te invito a que si tú no te has suscrito a este canal te suscribas comparte este vídeo y de super like para que este canal siga creciendo con bola ahí vieron el picheo adentro y como le decía suscríbanse dejen su comentario su like que le gustaría ver qué le gustaría que innovemos y todo eso algo importante que no se han fijado vamos a esperar este picheo batazo de fly la busca el ray el center el ray y la captura el center y ahí cae el primer out de este segundo episodio le voy a comentar algo en el segundo turno miren ahí está la llave como se dio la serie le ganamos a los doyes le ganamos a los phillies le ganamos a cincinnati y estamos en la serie mundial contra Cleveland aquí está nuevamente el super prospecto señores le comentaba ustedes ven que tienen un look nuevo en la cabeza y en el color del cabello de color gris eso es porque el hombre dijo que se iba a teñir el cabello de gris para llamar la suerte en esta serie mundial y ganar el partido no creemos la suerte pero el pelotero del partido pues si lo crea que vamos a ver aquí viene strike tirándole con teo en una bola un strike en este momento para nuestro super prospecto vamos a ver cómo le va en este turno lleva de 1-0 con fly al center field vamos a ver aquí viene el picheo curva adentro con teo en dos bolas un strike miren ahí su nuevo look cabello gris señores vamos a ver si esto realmente le da el poder que ha tenido en toda la serie en las anteriores series vamos a ver si aquí lo puede también hacer vamos a ver aquí viene patasos por el medio del terreno la bola pasa de ir al center field señores ahí está anclando en primera base nuestro super prospecto con un tremendo un buen roletazo fuerte que quemó la grama ahí señores y yo creo que utilicen el hackdown aquí vamos a utilizar una frase en este canal que se va a llamar majaguazo pero los majaguazos van a ser cuando demos cuadrangulares así que ustedes saben cada vez que se dé un honrón vamos a vamos a hablar de majaguazo en el canal en sus comentarios quiero que revienten los comentarios escribiendo ahí el hashtag majaguazo de el super prospecto vamos a ver aquí está el hombre en 3 y 2 corriendo se fue para la segunda el picheo patasos de faol conecta acá el señor don núñez 3 a 2 3 y 2 0 a 0 el partido a escribir a primera crea que está quieto a primera base a costa señores si no se han suscrito al canal suscríbanse de en su comentario y su like que es muy importante para que este canal siga creciendo aquí está el hombre amagando con irse vamos a ver se vira primero el picheo y ahí pues regresa quieto primera costa esta serie mundial señores va a ser una serie interesante vamos a ver qué tal la costa pues le va se fue para la segunda allá va el batazo por el set para el center field tiene que devolverse porque ya la tiene calculada ya el center y ahí cae el primer lado de este quinto episodio para el equipo de colorado acá viene ryan macmahon el hombre oportuno que a cada rato le da un más aguasso a la pelota y pone el equipo a ganar vamos a ver aquí qué hace a ver si aquí podemos capitalizar y empezar a hacer carreras de una vez vamos a ver aquí viene el picheo se fue para segunda el swing en blanco el tiro a segunda quieto en la segunda base se desliza el asesino en serie que ya ustedes vieron cómo ganamos la serie mundial bueno cómo pasamos la serie mundial con un tremendo corring de este hombre que se robó arrancó para tercera y con el rolling a segunda anotó en carrera y ahí esa fue la carrera definitiva para ganar y asegurar el pase a la serie mundial donde estamos ahora tratando de ganar este primer partido así que vamos a ver 2 y 1 el conteo hombre en segunda aquí viene el picheo batazo de fly profundo al left field el left field lo mandan para la goma costa ya la tiene medida y la captura y ahí termina la entrada para el equipo de colorado aquí viene nuevamente nuestro super prospecto el cual lleva de 2-1 con un sencillo ya estamos el séptimo el partido sigue una por cero señores esto es un tremendo juego aquí viene el picheo batazo de rolling fuerte por segunda base ahí la captura el segundo el tira primera y retirado a costa por la vía 4-3 y ahí cae el segundo hago del séptimo acá nos desafía el cerrador del equipo de los indios de cleveland vamos a ver aquí está nuestro super prospecto como diciendo bueno este hombre quiere que le den su majaguazo majaguazo señores recuerden la frase de este canal va a ser majaguazo vamos a tratar de conectarle un honrón aquí que eso es lo que queremos no estamos en gente estamos perdiendo no es ganando es perdiendo el partido yo dije creo que dije que estamos ganando estamos perdiendo 1-0 vamos a ver aquí viene el picheo batazo de fly un flycito a segunda ahí está el segunda base captura la pelota señores un swing demasiado malo de a costa aquí buscando un honrón y lo que dio fue un flycito miren la repetición a segunda base se le metió debajo a ese picheo y ahí el segunda base capturó la pelota tranquilito y así así terminó esa entrada y perdimos el primer partido de esta serie de esta serie mundial lamentablemente no pudimos ganar este juego pero no hay problema nosotros tenemos que jugar otro partido acá en cleveland y buscando irnos con la serie empatada a nuestro estadio en el court field en colorado para jugar un tercer partido pero vamos a jugar ahora mismo el segundo partido tratar de ganar este y a ver cómo nos le va a nuestro super prospecto en esta oportunidad nos vemos en el terreno de juego ya estamos aquí en el terreno de juego para el segundo partido de este episodio y el segundo partido de la serie mundial aquí está el primer partido lo ganó el equipo de cleveland ahora vamos nosotros a buscar tratar de ganar este para poner la serie empate y irnos con la serie empate a nuestro estadio en colorado no vamos a abundar más vamos a ver cómo le va a nuestro super prospecto en el primer turno de este episodio aquí viene el hombre la super estrella a tomar su primer turno de este segundo partido ha quedado 313 de promedio en la post temporada con 5 honrones y 10 remorcadas de 4-1 en la serie mundial vamos a ver cómo nos va aquí enfrentando a este lanzador de cleveland vamos a ver aquí viene el lanzamiento foul por la parte de la izquierda con teo en cero bola 1 strike para nuestros super prospectos si no te has suscrito suscríbete a este canal deja tu comentario, comparte y dale me gusta a este video recuerda que es muy importante que tú pues comparte el video para que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir subiendo este contenido de MLB de show si quieres que variemos algo en el canal lo puedes decir y vamos a innovar vamos aquí, viene el picheo, bola bajita con teo en una bola 2 strike para la super estrella que ahora anda con un look nuevo ahí con un cabello gris que vamos a ver que suerte le trae esto al equipo de colorado aquí viene el picheo patazo de foul hacia atrás con teo en una bola 2 strike ya tenemos 5 carreras acá señores en el primer episodio aquí viene patazo de rolling que pasa de hit al centerfield y allá está nuestro super prospecto con su sencillo en este primer episodio que ahora se pone el partido bueno, el partido sigue 5 por 0 pero vamos a ver si aquí robamos y podemos ampliar la ventaja aquí viene Don Lúñez en este, acoger este turno con Acosta en primera luego de conectar ese sencillo por ahí por el medio del terreno vamos a ver si aquí podemos robar vamos a ver si el picheo nos deja aquí viene el picheo, se fue el hombre para segunda patazo de foul señores con teo en 2 bola 2 strike acá en el primero de una vez le hicimos 5 carreras al equipo de Cleveland ese es Clavinger que está picheado aquí viene el picheo, se fue el hombre el corredor se paró señores lo han sorprendido el tiro a primera no amagó y le pega ahí, ahí señores Acosta es puesto a O con un mal corrido de base que no le permitió pues tener ninguna oportunidad de llegar quieto a la base puesto a O Acosta en intento de robo aquí venimos nuevamente señores en esta ocasión Acosta viene al bate vamos a ver exactamente cómo le va en este turno vamos a ver aquí viene el picheo strike tirándole al cambio de velocidad con teo ahora mismo en 0 bola 1 strike para nuestro super prospecto vamos a ver aquí viene el picheo strike tirándole al slider adentro 0 bola 2 strike Clevinger tiene Acosta en la pared vamos a ver aquí viene el picheo alta la recta 94 millas una tremenda recta la que tiene este hombre señores de lo mejor que tiene Cleveland en este momento en sus filas de lanzadores aquí viene el picheo vamos a ver pasó el bate dice el ampaya oh my god señores oh ahí Acosta no lo cree pero sí lo pasó y está ponchado aquí viene con otra oportunidad nuevamente de 2-1 en este episodio un sencillo un ponche 9-1 el partido en el quinto le entraron a palo a Clevinger vamos a ver aquí viene el picheo batazo de línea Carlos Santana en primera se la lleva al aire una tremenda línea pero ahí estaba bien posicionado Carlos Santana y no captura la pelota para este auto aquí venimos con otra oportunidad ustedes ven que no tenemos oportunidad de la defensiva es porque estamos bateando de bateador designado estamos jugando en la liga americana recuerden y Acosta no sé por qué siendo un hombre de guante de oro lo tienen ahí pero parece que querían darle oportunidad a otra persona a otro jugador y pues pusieron Acosta de designado vamos a ver 11-3 el partido en el séptimo aquí viene el picheo no lo pasó por poquito me voy con ese picheo una bola cero strike acá en el séptimo preparado aquí viene el picheo batazo de foul hacia la parte de atrás señores con Teo en una bola un strike para nuestro super prospecto la super estrella matando la liga señores vamos a ver aquí viene aquí viene el picheo batazo de rolling de foul por el lado de primera base con Teo en una bola dos strikes señores quiero felicitar hablar de este tema felicitar al equipo de los toros que el día antes de ayer no lo pude grabar ayer el video lo grabé antes de ayer los videos anteriores el equipo se coronó campeón de la liga de béisbol dominicana la Lidon y quiero felicitar a todos los fanáticos del equipo de los toros que siguen este canal a mi hermano que siempre está ahí felicidad de tu equipo y felicidad de a ti también mi equipo es el rojo yo soy escogidista así que ya tú sabes aquí está Cuesta con 3 y 2 soy escogidista creo que Wix Enrique el de Enrique Paulino es de los gigantes o sea que ahí vamos nosotros en competencia pero yo soy el escogido orgullosamente señores vamos a ver 3 y 2 aquí viene el picheo strike tirándole engañado por un cambio de velocidad se lo llevaron por la vía del Poncha Acosta retirado en el séptimo episodio miren eso miren miren un picheo en cambio Acosta esperando recta y el swing adelantado Poncha otro turno más para bajar el promedio porque Acosta no está haciendo absolutamente nada se ha quedado en nada el hombre vamos a ver aquí viene ya el partido 12 a 6 el equipo de Cleveland haciendo un lío pero aquí es difícil vamos a ver aquí viene bola bajita la recta con Teo en una bola cero strike en este momento para nuestro super prospecto vamos a ver aquí viene el hombre batazo de faula hacia atrás con Teo en una bola un strike señores no dejen de suscribirse a este canal si les gusta el contenido no dejen de suscribirse y dejar su like batazo de rolling el primera base ahí la tiene va primera corredor pisa la base llega out o sea puesto out no llega puesto out en primera y efectivamente señores este partido número 2 de la serie lo hemos ganado y ahora nos vamos al estadio nuestro allá en el core field en Colorado a jugar el partido número 3 y el número 4 a ver cómo nos va y ya vamos por lo menos con la serie empatada que es lo más importante de todo esto porque no es lo mismo usted irse a su casa con una serie 2 a 0 abajo a con una serie empatada 1 a 1 tenemos solamente que ganar los 3 partidos en línea vamos a ver si lo podemos lograr y si el nuevo look de Acosta pues le da beneficio porque en esta ocasión solamente dio 2 seats y un corrido de base malísimo o sea que hasta ahora no ha dado resultado el cambio de look que tiene Acosta pero nada señores no vamos a hablar más nos vamos a ver en el siguiente episodio ya con el partido número 3 y el número 4 de la serie mundial y a ver si Acosta despierta ya el equipo pues con un jueguito que gane se pone lindo porque ya sería arriba pero no vamos a hablar de eso ahora así que ya ustedes saben señores como siempre les digo see you later amigos